qué tal jóvenes muy buenas tardes muy buenos días según sea la hora en que nos estén sintonizando y estén checando ahí este vídeo bueno el vídeo corresponde a esta tarea que dejamos por ahí pendiente que les haya dicho que les iba a resolver por medio de un vídeo y ustedes lo estuvieran viendo según pues fueran a ir avanzando sobre el mismo si es esta tarea vámonos aquí a la pizarra y aquí en la pizarra tenemos cada uno de los de los enunciados respecto a esa actividad que mencionábamos que fue de la clase antepasada bueno vamos a ver cómo se resuelve empecemos con el inciso a que es esto dice ahí la resultante de las siguientes fuerzas perpendiculares cuyos valores son los siguientes entonces el inciso a vamos a ver cómo se resuelve dice que bueno el primer vector vamos a llamarle otro inciso a vale 400 newtons y está a un ángulo 0 pero b vale 270 grados más de que ahí le falta un dato déjeme ver si no le paso por acá de este lado ah vale 820 miren aquí está faltó ahí agregar 820 y está a 270 grados entonces aquí b vale 820 20 newtons y está a 270 grados y por último que se vale 500 500 newton y está a tan solo 90 grados bueno es un conjunto de tres fuerzas que esas tres fuerzas las podemos vamos a mover un poquito esto para acá esas tres fuerzas las podemos plasmar en un cuadrante en un plano cartesiano de la siguiente manera bueno tenemos aquí el plano cartesiano más o menos de esta manera y vámonos con la fuerza a que vale 400 y está a 0 grados entonces quiere decir que ese 400 lo vamos a dejar aquí de alguna manera por decirlo así acostado y ahí está el de 400 entonces a aquí que este es el vector a y que vale 400 newtons me dice que el ángulo 0 entonces quiere decir que está completamente a ras del eje vámonos con b b vale 270 grados aquí son 90 180 270 entonces quiere decir que este vector b iría hacia abajo de esta manera y entonces aquí le ponemos que b vale 270 270 grados perdón, 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 820 820 270 es el ángulo verdad que va hacia abajo y por último vamos a poner el vector c que vale 500 y este actúa justo hacia arriba entonces tenemos para arriba el vector vale 500 dijo un compa y está a 90 grados entonces si fijan está medio sencillo ese es mi diagrama que tenemos aquí bueno le borré de más ahí mero ahí tenemos cada una de las fuerzas este diagrama si se fijan si son observadores no tengo componentes ni en el eje bueno cada vector el rojo, el verde y el azul no tiene componentes solo actúan sobre el eje de correspondiente x y y entonces si se fijan cuando yo haga o cuando intente hacer la sumatoria de fuerzas en el eje de las x solamente voy a tener una que es quien? 400 nada más perdón, es que le pongo color vamos a hacer las cosas bien 400 N nada más porque la verde y la azul no tienen ninguna componente en ese eje ya que nada más van hacia arriba o hacia abajo y otra cosa si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje de las y el de rojo en este caso no va a tener ninguna fuerza arriba o abajo nada más los 800 y los 500 entonces ponemos aquí que los 500 que son positivos ya que van o actúan en el eje de las y positivamente menos quien? 820 ¿y por qué menos? ah bueno porque están hacia abajo entonces aquí vamos a tener un resultado total este va a ser de 400 déjenme lo escribo bien ya me está dando aquí la temblorina déjenme acomodo aquí bien la pizarra este va a ser de 400 N y acá va a ser de menos vamos a ver 5 y llevamos una le restamos una al vecino le pedimos una aquí son 320 N ¿sale? entonces ahí está ¿qué quiere decir? que voy a tener como resultante en el eje de las X una fuerza que va hacia la derecha que sería este valor voy a ponerlo aquí control, copy, control, b ahí está 400 N y 320 estos si son negativos estos si van ¿a dónde? hacia abajo entonces este vato si lo ponemos completamente hacia abajo para indicar que es el valor de la fuerza ahí está lo voy a borrar el signo porque el mismo la flecha me indica que van hacia abajo entonces ya tengo aquí las componentes de la ¿quién? de la resultante ¿verdad? y habíamos comentado que entre estos dos surge, emerge, ya se renace, nace una R una R o una resultante que sería pues la suma de esos dos vectores entonces ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? para encontrar este es un igual ¿cómo le hago para encontrar esa R? pues nada más y nada menos que pues con un pitagorazo ¿verdad? en donde aquí van a ser los 400 N al cuadrado más 320 al cuadrado todo eso sumado multiplicado derivado integrado y con la plaza inversa me va a dar aproximadamente déjenme nomás te digo aquí viene mi calculadora sacamos un raíz un valor de 64.020 newtons ese es el valor de la resultante me pide la dirección a ver vamos a ver no nada más es eso eso es todo lo que me pide ese enunciado el inciso A encontrar la resultante a ver déjenme checar acá en el original no la vaya a calabaciar no la vaya a regar y hay la resultante de los siguientes nada más encuentren la resultante y eso es todo jóvenes aquí tenemos pues el valor de la resultante vámonos ahora con el inciso B dice dos fuerzas resultantes de automóviles de la figura 120 hacia el norte ahora vamos a hacer lo mismo pero a ver déjenme copiar bien esto espérenme ahora sí ya acomode la imagen ahora sí dice dos fuerzas que actúan sobre el automóvil ilustrando la figura hacia el norte y otra en B a 60 grados cuál es la longitud de la fuerza resultante sobre el automóvil si fijan aquí es un este un conjunto de dos fuerzas nada más y lo podemos resolver con lo que es este ya sea por este método o por la ley de la ley de cosenos dos fuerzas voy a tratar de nada más copiar o poner el puro diagramita aquí lo vamos a hacer le ponemos mi diagrama el carro va a estar situado aquí en este punto y dice que tiene dos fuerzas una de 120 y una de 200 la de rojo va a ser esta de 120 que actúa para acá y la de azul hacia arriba de 200 entonces aquí le vamos a poner pues sus valores este es de 200 200 newtons 120 newtons entre estos dos hay un ángulo de 60 grados muy bien vamos a retirarlo aquí un poquito más o menos ahí entonces recuerden que estamos haciendo el inciso B ahí está acomodo esto aquí más bonito para que observen lo siguiente entonces aquí lo podemos resolver por lo que es el medio del paralelogramo como chingados es eso el paralelogramo bueno voy a dejar la figura o en este caso la geometría como está así como está tal cual y nada más voy a copiar los vectores y los voy a posicionar en el final del otro se acuerdan como lo habíamos hecho bueno pongo este aquí y el rojo lo ponemos acá de este otro lado y la resultante ¿dónde va a quedar? bueno pues la resultante va a quedar justo en medio ahí más o menos esa es mi resultante entonces si se fijan se forma o se genera un paralelogramo en donde voy a tener dos triángulos el de arriba o el de abajo cualquiera de los dos puedo resolverlo fácilmente ¿sí? entonces voy a agarrar para mí porque quiero porque me dan la reganada gana voy a utilizar el de abajo y el de abajo se forma más o menos de esta manera con el rojo acá de este otro lado y el vector blanco que va hasta acá ¿sí? azul vale 200 azul vale 200 ¿qué son? 200 newtons rojo vale 120 20 me pide encontrar la resultante o sea esta r ¿sí? antes de continuar puedo encontrar un poquito más de información aquí en el paralelogramo sabemos que acá en la parte de arriba vale 60 necesito encontrar estos ángulos ¿verdad? ¿cómo diantres encuentro esos ángulos? pues muy fácil si no es cierto yo me acuerdo por ahí de la primaria en lo que abajo en el apartado acá que todos los ángulos internos de cualquier este trapecio bueno aquí en el futuro de cualquier cuadrado o paralelogramo deben de sumar 360 grados ¿verdad? yo ya tengo dos que son 60 y 60 en este caso serían menos 120 por lo tanto me da un valor aproximado de 240 me sobran 240 grados que es entre estos dos por lo tanto cada ángulo debe valer por lo tanto debe valer 120 grados entonces aquí es 120 grados bueno entonces aquí le ponemos que es 100 ay que feo que feo número que feo 20 bueno aquí 120 grados facilote ahí está bueno ya tengo la mayoría de la información ya tengo todos los lados y puedo utilizar la ley de cosenos y la ley de cosenos dice lo siguiente ley de cosenos dice que c cuadrada es igual a cuadrada menos perdón a cuadrada más b cuadrada menos dos veces aquí sale muy grande el menos menos dos veces ab por el coseno de c minúscula a y b pueden ser cualquiera el único que si me interesa saber es c en este caso va a ser la r ¿verdad? entonces esto lo puedo decir que r es igual a la raíz de a voy a decir que hace el rojo 120 120 al cuadrado son newtons voy a decir un poquito más para abajo 120 newtons al cuadrado más 200 al cuadrado menos dos veces este 120 newtons por 200 newtons por el ángulo por el coseno de c ¿y quién es el ángulo de c? 120 grados entonces agregamos todo eso a nuestra calculadora y tenemos lo siguiente según aquí mi calculadora esperemos que no esté mal la resultante de esto es igual a 280 newtons si tengo ahí por ahí un error me lo hacen saber ¿sale? y esa es la solución para el inciso B que decía aquí está ¿cuál es la mayoría de la fuerza de la fuerza del tanto sobre el automóvil? nada más no depende de la dirección por lo tanto ahí queda y por último tenemos aquí dice calcular resultante de las siguientes fuerzas aplicando el método de las componentes para efectuar la suma de vectores A, B y C bueno esto va a ser igual parecido a este de acá ¿verdad? vamos a ponerlo aquí para poner los datos ya se está haciendo un poco aquí en su video pero es porque son tres problemas a la vez ahí ustedes denle pausa descansen vuelven a continuarlo púchenle play y continuamos déjenme nomás poner aquí el diagrama dice que el diagrama son fuerzas vamos con el A el A rojo son 2XX ojo aquí aquí me dice que que A va a valer 2XX recuerden que las 2X significan los dos últimos dígitos de su matrícula para fines de comodidad aquí le voy a dejar en ceros 200 N a 30 grados entonces vamos a ver 30 grados más o menos es como por aquí ahí está entonces este es 200 N a 30 grados y luego sigue B que vale 300 N veamos azul 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 chiclamino está más delgado esto entonces B es de 330 280 270 más o menos como por aquí no ahí más o menos no no estamos ahí midiéndole muy bien esa aproximada aquí va a valer 300 ahí ven 300 N y con un ángulo de bien se compuse el ángulo de 330 ángulos grados perdón y por último B vale 400 N igual desbajamos de 0 a 250 250 más o menos quedaría aproximado como por acá ¿verdad? entonces ponemos esto por acá aquí vale dos perdón 400 y de aquí hasta acá vale 250 grados muy bien si fijan este ya como que ah cabrón porque nos puso un grado un ángulo tan grandote verdad pero no es más que lo mismo nada más es lo mismo este como que es un poquito más directo recuerden que para sacar este ya va a tener componentes en X y en X y ¿verdad? porque ya te está descomponiendo un poquito el asunto el rojo va a tener una en X el rojo va a tener una en X entonces va a tener una fuerza más o menos de esta magnitud una que va a la izquierda a la derecha aquí vale 200 newton este va a ser Y este va a ser X a 30 grados si fíjense bien como voy a como voy a arreglar el azul el azul para fines más prácticos para fines más cómodos por decirlo así le voy a cambiar el ángulo pero profe ¿ves que? fíjense bien no se la complique aquí me dice que son 330 grados ¿verdad? dediqué hasta acá ¿cuánto me falta para 360? 60 grados no, perdón 30 grados ¿verdad? entonces este de aquí va a valer 30 grados y aquí puedo saber los valores de X y de Y y por último el verde que es de 400 newton voy a poner el color verde verde va para acá y fíjense bien como le voy a cambiar también para no complicarme este va a valer el valor este ángulo 400 va a tener su dirección hacia acá en X y en Y ¿este ángulo cuánto valdrá? si me dice que toda la abertura son 250 ¿cuánto me pasé de 180? vamos a ver 250 menos 180 70 grados entonces este simple y sencillamente es de 70 grados y si fijan es más fácil más cómodo más mejor diría nuestro Xgover pues manejarlo de esa manera ¿verdad? así como está más sencillo más fácil ¿cómo lo resolvemos? bueno pues tendríamos que encontrar el valor de cada una de las X y de las Y y hacer sumatoria ¿de qué? de fuerzas en X y fuerzas en Y ¿cómo lo hacemos? bueno primero debo de acordarme de las funciones trigonométricas voy a poner nada más dos la función seno del ángulo es igual al opuesto sobre hipotenusa y la función coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa voy a empezar con el puro rojo para encontrar vamos a empezar con X o con Y con lo que ustedes quieran vamos a empezar con X X si fijan aquí ya lo puedo deducir directamente que es el adyacente ¿verdad? entonces el adyacente de X es igual al coseno de 30 grados ¿por quién? por 200 N ya hice el despeje más directo pero si no lo ponemos aquí lo voy a poner coseno coseno del ángulo de 30 grados es igual al adyacente sobre 200 N este paso por acá y ya lo acomode más mejor ahí está y en Y ¿cómo le voy a hacer en Y? en Y va a ser la función seno ¿verdad? seno del ángulo es igual al opuesto en este caso de Y bueno aquí vamos a ponerle datos seno de quién de 30 grados es igual a Y entre 200 entonces Y va a ser igual a seno de 30 por 200 N esto me va a dar vamos a ver coseno de 30 por 200 173 punto 20 esto de acá me va a dar seno de 30 por 200 me va a dar 100 voy a pausar el video si no se va a hacer muy extenso y voy a hacer lo mismo con estos lados ¿verdad? con X y con Y ¿sale? con estas mismas expresiones nada más que las voy a dejar ya casi casi indicadas ahí está jóvenes ya todo eso lo hice aquí con mi calculadora fue más que hacer lo mismo nada más hay que dejar algo muy claro si se fijan aquí X y Y son positivos porque están en el primer cuadrante X aquí en el azul es positivo y Y aquí nada falta indicarle que sea negativo ¿verdad? porque va hacia abajo X acá de este lado en el verde es del tipo negativo porque va hacia la izquierda ya que actúa el vector en el tercer cuadrante así como también Y entonces hay que conservar esos signos ¿sale? aquí ya tengo los valores aproximados si hay algún error no sean malos háganmelo saber y con gusto lo corregimos entonces ya tengo esto ahora sí ¿qué hacemos? sumamos manzanas con manzanas peras con peras puercos con puercos chivas con chivas ¿verdad? entonces aquí sumatoria de fuerzas es en X vamos a sumar todas las X las X aquí tengo una X que sería esta de 173 N 173.20 N y luego la X de acá de la azul positiva más 259.8 y luego menos 136 136 N ahí está vamos a indicar ahora de una vez la de Y fuerzas en Y va a valer la roja vale 100 N la azul es del tipo negativa puesto que va hacia abajo 150 N así como también la verde que vale menos 375 N ¿estamos? recuerden que todo esto viene desde por acá miren aquí está el vector componentes valor de las componentes y sumamos cada una de las componentes entonces esto va a tener como resultado vamos a ponerle F de X y F de Y lo siguiente muy bien ya le pequé aquí en mi calculadora y me da a 297 297 N y acá en Y 425 negativos menos 425 N negativos ¿eso qué me dice? bueno otra vez graficamos X va para la derecha es positiva y es hacia abajo ¿verdad? estos serían los valores vamos a copiar copio esto de acá lo pongo ahí y este por acá y lo ponemos acá ¿qué pasa entre estos dos vectores? surge emerge y hace renace otra vez un maldito y cochino vector resultante ¿verdad? ahí está ¿cómo encontramos ese vector resultante? otra vez nuestro padrino Pitágoras viene turno al VAT y vamos a sacar el valor recuerden que aquí le quitamos el signo porque ya me lo está indicando la flecha aquí sería 297 newtons al cuadrado más 425 newtons al cuadrado ¿sí? todo eso es el cuadrado y sacamos la resultante déjenme ver aquí raíz de 297 al cuadrado más 425 al cuadrado todo eso nos da un valor aproximado de la resultante de 518 518.5 newtons y ahí está ahí tenemos el valor de la resultante ¿qué es lo que nos pide? aquí calculo la resultante de los vectores aplicados de la fuerza ahí está todo eso por acá por acá y llegamos ahí no nos pide la dirección entonces si no nos pide la dirección entonces no lo vamos a a a obtener para nada ¿sale? entonces ahí queda la la solución esta pizarra la vamos a estar subiendo también para que la tengan a la mano la solución de los tres ejemplos de A B y me falta aquí poner el valor de de c ahí está el resultado bueno nos despedimos pues sin antes mencionar aquí a los jóvenes de Linkin Park la canción se llama Pappercut una rola bastante bastante buena y nos despedimos pues jóvenes cuídense mucho cualquier cosa les mando un mensaje bye ¡no! 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 ¡Suscríbete al canal!